Vamos, ese sabor rico, hoy sí se prendió, hoy sí se prendió el cañal, rico sabor, vámonos, vámonos, sabor, sabor, parque Libertad, rico Ahí está, mira, ahí está el niño, cómo lo mueve, eso, tiene sabor, tiene ritmo, véalo, véalo Dando unas pequeñas demostraciones de todo lo que sabe, rico, sabor La caprichosa, rico Ella es la caprichosa de Joselito del Pirruri Sabe cómo lo mueve, sabe cómo lo mueve Las chicas, sabrosura, saludos, eso, ahí están los besos de las chicas Tópela, tópela, tópela Eso, trae, eso Necesitaba ayudante, ahí está, con todo De las orejas, de las orejas Eso Uy Bueno